Sí, sí, la verdad que quería siempre, siempre te digo, pero bueno, ahora se dio la posibilidad de hacer la nota acá en la pileta con los profes y bueno, agradecerles personalmente el apoyo que siempre me dan y la ayuda que me brindan, tanto Mela como Manzana. Bueno, y contame, todos los días del año venís, en qué época, cómo es el esquema de trabajo tuyo aquí en la pileta. Generalmente de 3 a 4 días por semana a la mañana, siempre vengo en horario, trato de venir cuando abre Mela, que está, puedo decir, sacándola, destapando la pileta y llego yo, es el horario ideal para mí, hay poca gente y bueno, pues nada, tranquilo. ¿Y de qué hora a qué hora nadás? No, de 8 a 9. Bueno, Mela, ¿y cómo es tu experiencia de acompañarlo al conejo en una preparación tan complicada, no, para las competencias que él hace? Sí, bueno, antes que nada, bueno, primero felicitarlo a él por esta disciplina que no es fácil, sí, siempre digo que los deportes más comunes para eso son el fútbol, los más nacionales, pero dedicarse a lo que es él, el triatlón y todas esas cosas es complicado y más en un Ironman o Vestos mundiales así, que realmente, bueno, nos representan y nos representan muy bien y para nosotros, bueno, ni hablar que con Manza estamos muy contentos por poder ayudarlo también. Influye el clima, el lugar, pero son competencias muy duras que hay que estar muy preparados y sobre todo mentalmente, aparte de físicamente, creo que es muy importante ser mentalmente fuerte para poder soportar tanta distancia, porque es muy grande el esfuerzo que se realiza. ¿Te traes de experiencia haber estado? Estuviste en Brasil, me dijiste, en Uruguay, ¿qué experiencia te traes de lo que ves ahí? Bueno, las experiencias son muy buenas, pues se ven atletas muy buenos, de muy buen nivel, o sea, gente que está en el alto rendimiento porque son muchos profesionales y la verdad que es muy lindo ver esas actividades porque uno ve a veces los atletas, los cambios que hacen, a veces los entrenamientos, cuando se va unos días antes y bueno, se puede observar todo eso y se da una linda experiencia.